Bueno, ahora sí, entonces, nos metemos de lleno en el misterio que hay en torno al testamento que no aparece de María Kodama. No nos olvidemos que se habla de una fortuna incalculable, ¿eh? Porque, bueno, está todo el patrimonio de Jorge Luis Borges y todo lo que representa. Marcela Lambertini, una gran amiga de María Kodama, más de una década, ya hace un montón de tiempo, Marcela. Y ustedes son amigas, ¿se conocieron de qué manera? ¿Cómo arrancó esta relación entre ustedes? Tuvimos en común un curador de arte que ya no está, un psicoanalista. Ah, varias cosas importantes las unían. Y empezamos a tratarnos, después había otra persona que no nombraron, pero era el que tenía el café literario, Bocha, un gran amigo de ella, que tuvimos la tristeza de no poder verla en enero y febrero, cuando ella estaba en ese aparte hotel en la calle de Vicente López, que nos dejaron ir a verla, que era para nosotros muy importante. Estaba aislada, tenía como un cerco que no permitía que se acerquen sus afectos. Es lo que ustedes llaman el famoso entorno. Claro, el entorno. Ahora, Marcela, ¿quién se beneficia si no aparece este testamento de María Kodama? ¿A quién le correspondería? ¿Al gobierno nacional? Como sabe el doctor, los sobrinos no son herederos forzosos. Acá aparecieron sobrinos que nos llaman la atención a los que conocíamos a María y los que hablábamos de ella desde ropa hasta... ¿Alguna vez, Marcela, María Kodama te habló de que ella dejaba todo ordenado? Sí, de su hermano, sí de un sobrino que murió, nunca de estos sobrinos, pero pueden existir. Pero de todas maneras, vocación hereditaria tienen. Bueno, pero no son herederos forzosos. A ver... No, no son forzosos, son vocación hereditaria. Le pido a Débora si contextualiza... Perdona, Paula. Para entender un poco de qué se trata, porque fallece María Kodama y se empieza a hablar de un testamento. No bien muere María Kodama, Fernando Soto, su abogado y buen amigo y compañero, supongo, de su vida, porque como contábamos ayer, absolutamente todos los mediodías de su vida durante muchos años fueron a comer a la olla, yo lo conté en el día de ayer. Fernando Soto da una conferencia de prensa en la que habla inicialmente de la existencia de un testamento y al poco tiempito, no sé mucho que falleció María Kodama, habla de que no encuentran a ese testamento. Yo tuve la opción y la oportunidad de conocer gente allegada o que conocía, sobre todo en estas visitas, en sus almuerzos de la vida, cuando uno va permanentemente a un lugar y se hace amigos y cuenta cosas, seguramente tiene más información que muchos. Otras personas. Lo cierto es que lo que me cuenta esta persona, que era no amigo, pero ha llegado a María Kodama, era que, si bien María Kodama no tenía una relación, porque no sabe bien si estaban peleados, distanciados, lo que fuera, no es que no había herederos. Tenía cinco sobrinos, de hecho, corregime Marcela si me equivoco, uno de ellos, María Kodama, colaboraba económicamente porque tenía problemas de salud y era María la que lo ayudaba en su tratamiento. ¿Es así? O sea que ya partimos de la base que esa inexistencia de heredero, más allá de que este chico había fallecido, no es cierta porque sí tiene sobrino. Y había una relación. Y había una relación. María Kodama lo ayudaba con temas de su salud, es que era una relación viva. Había una relación. Sí, pero de los otros sobrinos nunca jamás habló. Sí te hablaba de este que estaba entreteniendo. Que le pasó eso. Ah, mira vos. Un detalle que hay que contarlo. En el día de ayer, mientras nosotros estábamos al aire, nuestra producción, Andrés Cotini, estaba dialogando con Fernando Soto, que es el abogado de María Kodama. Y hay un par de detalles que seguramente después Marcela nos puede ayudar a detallarlo, pero cuando hago mención a estos cinco herederos que habían aparecido desmintiendo la posibilidad de no haber herederos, cortó el teléfono. O se cortó la comunicación, misteriosamente. Se cortó misteriosamente la comunicación. Y por la tarde, tarde-noche, en un Twitter, Fernando Soto dijo que estaba muy emocionado y contento porque habían aparecido, y te digo los nombres, María del Socorro, Martín Nicolás, María Victoria, Matías y María Belén Kodama. Ah, ok. Hijo de Jorge, supuestamente nosotros, yo te digo que no los conozco, ni jamás María los nombró, una de ellas es abogada. Sí. Y un detalle, perdóname Marcela, pidieron que se dicte declaratoria de herederos. Claro. Ah, ok. Sumale un dato. A ver. Primero el abogado, rápidamente, luego el deceso de María, sale a decir, muy rápido. Muy rápido. Sale a decir que estaba todo en orden, que estaba todo en papeles. ¿Se llamó la atención Marcela que saliera tan rápido? Sí, sí, porque vos no podés pedir diciendo, decís que comés hace años un montón de tiempo, con ella todos los días, que sos su apoderado, que además perteneces al directorio de la Fundación Internacional Borges. Sí. Vos googleás. ¿Cuánto las fotos con él? Ves los nombres. Sí. De quien hoy ejerce la presidencia, por ejemplo, porque no la podés dejar vacante ante la muerte de María. No. Y ves que también él es vocal, vos no podés decir herencia vacante. Totalmente. Y declarar tan rápido. Por lo menos vos, Roberto, como abogado, ¿qué hacés? ¿Mandás oficios? Sí, sí, te acuerdas. Además, sabía, por lo que tenemos entendido el colega, que había, que no forzosos, había herederos que podían llegar a tener algún interés en el sucesorio. Y además habla de un no testamento y el testamento existe. El testamento existe. Por supuesto, habiéndole acompañado y habiendo hecho todas sus cuestiones legales, seguramente el que tiene acceso a tener un testamento es él. Siempre le preguntábamos eso a María. Siempre le preguntábamos eso a María. ¿Quién va a ser como vos, que además en 40 años ha agrandado a Borges? Claro. Eso no pasó ni con Cortázar ni con otro escritor argentino. Borges es el escritor de habla hispana más grande del mundo. Ella se podría haber ido a vivir a Francia, a Inglaterra, al país que se te ocurra. Y ella vivía arriba de un avión, haciendo conferencias, volviendo, hablando a las 3 de la mañana, durmiendo 4 horas, viviendo en un departamentito así chiquito. Realmente fue una apasionada de la obra de Borges. Una apasionada y una defensora, una tigresa. Si alguno de ustedes fue a la Fundación Internacional Borges, que es preciosa. Tremendo. La noche de los museos lo podés ver. Ella es una tigresa, como lo ha defendido, algunos exageradamente. Ahora, con lo que vos la conoces a María. Qué lindo que me digas que la conoces, porque para mí, justo su voz, traje un CD donde está la voz de Borges, está la voz de María. Mira. Y es así, pero con todo lo que vos la conocías, ¿no te recontra llama la atención que ella no haya dejado todo? ¿Por escrito, ordenado, puntuosamente? Era hija de una mamá alemana y un papá japonés. Claro. Germana. No era. Germana y japonés. No. Imagínate. No, totalmente. Me es la total. Era una persona que dejaba todo ordenado. Yo cuando tuve que hacer, en Tigre, cuando le hicimos el homenaje a los 25 años, y tuve que poner exactamente en una lápida acá, y uno cuando va por Camino de los Remeros hacia Tigre, está, que lamentablemente, ojalá, que el intendente ahora lo pueda recuperar para homenajear a María, ahora que ya no está. Exactamente, le decía, María, estas son, porque no tenía que tener la D, estaban todos los idiomas, en ocho idiomas, las banderas. Era, y siempre me decía, yo le decía, María, cuando vos no estés, que vivas, y me decía, yo voy a vivir 200 años, Marcela, ya sé que vas a vivir 200 años. Ella me decía, Marcela, quédate tranquila. A mí y a Bocha, el que Débora ayer hablaba de María acá, que es el que le hacía el catering, porque María festejaba el cumpleaños. ¿Qué les decía? Le decía, quédate tranquila, que va a estar dos universidades, que yo ya tengo todo listo, y hay un testamento, y está. Por eso nos pareció tan raro. María jamás mentía. Te quería preguntar algo, Marcela, porque cuando empezaste hablando, y contaste que vos y Bocha no pudieron ir a verla. No. ¿Quién manejaba eso? Bueno, una de las personas que está en la Fundación Internacional Borges, o dos, o dos. Pero una es que... ¿Tenía suficiente llegada afectiva, de confianza, como para que ese lugar fuera ocupada por esa persona? ¿Por qué no fueran ustedes? Y porque no nos dejó, no quiso, decía que María no quería vernos. Pero pará, ahí hay que... A ver, a ver, a ver... Amanda, su fotógrafa, porque María tenía una fotógrafa, Amanda, que es una señora grande, que vive enfrente del CARI, ahí en Avenida Santa Fe, viste, y Uruguay. Sí, y Uruguay. Y jamás tampoco la dejó ver. Ahora, Marcela, yo, mirá, en base a lo que dice él y a lo que venimos charlando, porque hoy el abogado habló en otro programa y dijo que no la veía a María últimamente, porque María no quería que lo vea mal y que él como que estaba muy alejado. Y otra cosa que dijo, que me... Por eso te preguntaba quién manejaba eso, si estaba relacionado con él, la cercanía hacia ella o no, o de otra manera. Y aseguro que hace muchos años que no iba a comer con ella a la olla de Fénix, a Juncastle y a Montevideo, no es un chivo el restaurante. Lo digo porque hay fotos y está la mesa en la que comían. Dice que ese lugar cerró hace muchos años y que hace muchos años que no comía con María. Me llama la atención porque el lugar está abierto y él tenía como un manejo muy importante. ¿Por qué mentiría y por qué se desligaría de algo cotidiano que no tiene ninguna influencia en nada? No sé, porque él es vocal de la Fundación Internacional Borges. Si el que hoy ejerce la presidencia estaba al lado de María y fue el que cuando lo llamamos por teléfono nos dijo no, María no quiere nada. Porque si no tiene nada de malo, digo, tiene algo tuyo. Pero perdón, sigo esa línea. Un vocal creo que no tiene decisión ejecutiva en la Fundación Internacional. Pero te estoy hablando del vicepresidente. A mí me dijo que no y al que le dijo a Bocha que Bocha era el encargado re amigo de hacer todas las fiestas porque María festejaba el 24 de agosto el día del cumpleaños de Borges. Era lo único que festejaba. Mirá. Hasta en el planetario cuando... ¿Festejaba el cumpleaños de Borges y no festejaba el suyo? Claro. ¿En serio no festejaba el suyo? Con la música full. ¡Guau! En la Fundación un año cerramos el planetario. Bueno, cerramos no, porque fue Hernán Lombardi y fue espectacular una fiesta que era el Poema de la Luna, que es la dedicatoria de Borges a ella. ¡Qué mal! Lo que pasa es que muchos son viudas de Borges. ¡Apa! A ver. En estos 40 años. Todos quisieron ser mujeres y hombres. Pero hay una sola. ¿Ah, sí? Ay, contanos, a ver, Marcela. Y si uno conoce más o menos en la Feria del Libro, cuando uno iba a la Feria del Libro la han bajado en otros gobiernos para que ella fuera a Francia a representar a la Argentina porque en todos los países esperaban sus conferencias. Además hay varios laberintos. Hay un laberinto en Mendoza espectacular, que es el sueño de Borges, amigos de Borges, que Borges lo soñó, se hizo, que es divino. Allá hay otro laberinto en Italia, que también se inauguró en los 25 años, en el 2011, antes del de Tigre, que está en la Fundación Gioio, no pronuncio tan bien el italiano, que está en Italia. Y, Marcela, ¿quién era la persona que determinó el fin de sus días, digamos? ¿Quién era el que determinaba dónde estaba internada? El que hoy ejerce la presidencia de la Fundación Internacional Borges. ¿Por qué digo? Hablábamos ayer, creo que fue Tartul, que contó que Borges no quería que lo llevaran a Ginebra, que sabía que se iba a morir allá y no quería, quería quedarse acá. Él no quería que le pasara lo mismo que le pasaba a Evita o a muchos que estaban en la recoleta porque Borges y los demás tenía, Borges tenía una bóveda en la recoleta. Claro. Entonces le pidió a María eso. La gente no puede no entender, pero María cumplió y además la lápida tiene nombres, viste que tiene nombres que no son los nombres de ellas y además María nunca hubiera querido que la enterraran ni en Memorial ni en Jardín.